Seguramente eres una de esas personas satisfechas con su vida y que día tras día busca mejorar. Sin embargo, son muchos quienes además de trabajar por mejorar, tratan de ayudar a los demás. Esto es conocido como altruismo, pero ¿podríamos hacer algo con ayuda de las TIC? La respuesta es sí. Veamos por qué. En primer lugar, si quieres saber un poco más acerca de este concepto, puedes hacer una búsqueda sencilla en Wikipedia, en donde descubrirás que alguien altruista debe ser atento, sensible, colaborador, solidario y tener empatía con las demás personas. Ahora bien, además del trabajo de campo para ser altruista, puedes ayudarte de las redes sociales, en donde además de conectarte con causas y personas altruistas de tu ciudad y de todo el mundo, podrás participar en campañas o crear las tuyas para ayudar a los demás. Son algunas alternativas que nos permiten conocer más acerca del poder de las TIC para hacer del mundo un mejor lugar para todos. Recuerda, si quieres conocer personajes, causas e instituciones altruistas, puedes visitar Mahavir Kamina, Médicos Sin Fronteras y buscar en canales de video como YouTube o Vimeo.